¿Cuál es hoy la imagen positiva de Macri en Rosario? La imagen positiva de la evaluación de su gestión es positiva 24 puntos. 76 de... Malísimo, ¿no? Sí, sí. Desciende, punto a punto va descendiendo y no encuentra su piso. Esa es la principal característica que notaste de tu última muestra, que yo estuve leyendo, que no termina de caer Macri. No termina de caer, sí cae punto a punto lentamente, porque más allá de la crisis y del impacto y de las dificultades que generaron sus políticas públicas, no deja de ser un oficialismo que tiene su base de sustentación. Lo que sí, bueno, esa base de sustentación, por lo menos en Rosario, desciende lentamente y no encuentra su piso. Es la capital del antimacrismo, Rosario, de acuerdo a lo que yo pude ver de encuestas de todo el país. Sí, en Rosario no veo encuestas de ciudades, sino que se ve encuestas provinciales o nacionales, pero sí comparativamente a lo mejor con ciudades del centro sur de la provincia, que es las ciudades donde investigamos con frecuencia, en Rosario tiene un grado de negatividad bastante importante. ¿Y esta caída de Macri beneficia a alguien en particular o es una caída que va al no sabe, no contesta en términos electorales? Nosotros vemos que parte de esa caída beneficia al frente progresista. ¿Ah, sí? Sí.